¿Cómo quieren silenciar al coyote y al canario si no hay cárceles ni tumbas para el canto libertario? Esto es un canto guerrero y también canto de amor que nace de la conciencia y de nuestro corazón. Si quieres cantar conmigo, eleva al cielo tu voz, que las cadenas del alma se rompen con la canción. El día primero de enero del año 94 Se levantaron en Chiapas los indios por el maltrato 500 años robados Explotados, torturados Hasta que dijeron basta y ahora les se aman alzados Tomaron varias ciudades En una acción coordinada Demostrando al mundo entero una fuerza organizada Tenían muy poco armamento Muy pocos detonantes Pero tenían la conciencia Y el corazón por delante ¡Qué frío sienten los caciques! ¡Huele a pólvora! Para no reconocer El fracaso salinista Salinas en Ute Compraron televisores, periódicos y revistas Comenzaron las mentiras Comenzaron las mentiras De este gobierno embustero Decían no son mexicanos, sino puros extranjeros Y la gente de la calle Nada más se carcajeaba Nomás despinto un violín Y los mandó a la chingada Pero los hechos defienden La razón oficializa Porque esta lucha existirá En el ideal zapatista ¡Gracias, Chiapas! ¡Por vuestra dignidad recobrada! ¡Gracias, Chiapas! ¡Gracias, Chiapas! ¡Gracias, Chiapas! ¡Gracias, Chiapas! ¡Gracias, Chiapas! Para hacer más evidentes Estas profundas verdades No pudieron someterlos Ni quince mil militares Los federales llevaron Helicópteros y aviones Para asesinar al pueblo Bombardeando poblaciones Pero al ver que no pudieron La insurgencia a derrotar Los hipócritas dijeron Ya debemos negociar Y en la selva la candona Si oye este grito no más Negociaremos las normas Y los principios jamás ¡Que vivan los zapatistas! ¡Vivan! ¡Vivan los sirios hechos a Chiapas! ¡Vivan! ¡Que vivas son esta lucha! ¡Que vivas su lucha armada! ¡Que vivan los zapatistas! ¡Vivan! ¡Vivan los sirios hechos a Chiapas! ¡Vivan! ¡Que vivas con esta lucha! ¡Que vivas su lucha armada! ¡Vivan! ¡Vivan! ¡Vivan los sirios hechos a Chiapas! ¡Vivan!